Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, una vez más me presento ante ustedes como amigo, hermano, compatriota, nacionalista, conciudadano y dominicano, preocupado por el porvenir de nuestra amada República Dominicana. Hace algún tiempo, luego de un proceso de introspección, análisis y oración, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, cuando por primera vez decidí lanzarme al ruedo político. Realmente no conocía mucho del ejercicio, pero me motivó la idea de poder servirle a mi país, de poder entregarme en cuerpo y en alma a una causa realmente extraordinaria. Al lanzarme al ruedo político me encontré con una gama de problemas desde el inicio, empezando con el afán de muchos dirigentes de continuar con el más de lo mismo, favoreciendo una política clientelista, exigiendo cuantiosos recursos para el ejercicio. Poco a poco la gente empezó a escucharnos y uno a uno se empezó a crecer la ola de esperanza. Sin embargo, con el crecimiento del proyecto... ...oferta vía partido, sobre todo con el tema del partido, que ahora ya no es nacional de veteranos y civiles, ahora es... ...con un estado ciudadano, el PNBC. Y sobre todo ahora que ha surgido una presión por ahí de unos acuerdos de partido a partido de esa organización política y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la situación en ese sentido, de RAPI como calidad? Bueno, lo primero es que debo decir que se hizo un pacto municipal entre el PNBC y el PLD para apoyar el Santiago, el Instituto Nacional y Santo Domingo Este. Sin embargo, esos pactos se hicieron a espaldas mías. Yo no sabía de esos pactos, incluso a mí me fueron a plantear esos pactos y yo los rechacé como de lugar. Es un proyecto independiente, un proyecto que siempre se ha manifestado o se ha acogido como un proyecto independiente, transparente. Y yo siempre he sido así. Entonces, una persona que viene hace dos años realmente siendo una oposición, entonces aliarse al partido del oficialismo yo creo que es una cosa totalmente descabellada. Entonces, ese planteamiento me lo hicieron, yo lo rechacé como de lugar y entonces no tuve contacto con el presidente del partido durante dos días porque no me devolvió los mensajes. El presidente del partido Juan Poeta, así mismo, y entonces me apareció y entonces ya se había pactado eso. Yo quedé incluso mal porque fui a un programa de televisión donde me hicieron el planteamiento y le dije, claro que no, porque el acuerdo que nosotros firmamos dice que todo tiene que hacerse por un acuerdo. Y entonces a mí me dicen, ustedes pactaron. Y yo digo, claro que no, y cuando salgo de ahí me entero que todos los medios están cubriendo hablando de la alianza. Entonces, nosotros estamos en este momento sopesando esa situación. Le he dicho a mi gente que nosotros vamos en pocos días porque hoy fue que me llegaron copias de los acuerdos porque yo no sabía absolutamente nada, lo estamos revisando con el equipo de nosotros para en los próximos días tomar los pasos correspondientes y hacer nuestro pronunciamiento. Nosotros fuimos, proclamamos, proclamamos, proclamamos. Hermanas, hace algunos minutos salí del programa matutino del nuevo diario. En ese programa abordamos el tema de las alianzas y yo aseveré incluso que no había aprobado ningún pacto con una facción específica ante el planteamiento de los periodistas. Sin embargo, saliendo del programa, empecé como de costumbre a leer los medios noticiosos y de comunicación y me encontré con unas noticias que determinan que el Partido Nacional Voluntad Ciudadana firmó una alianza municipal con el partido de gobierno, entre otros partidos más, sin mi conocimiento. Sin entrar en lo favorable o desfavorable de esos acuerdos. Aún aclarando que evidentemente al tratarse de pactos municipales esas alianzas no apoyan a ningún partido, sino que apoyan específicamente a un candidato o a un grupo de candidatos puntuales y sin que esta aclaratoria se pueda interpretar como un pronunciamiento a favor o en contra de ningún partido. Es mi obligación manifestarme como siempre lo he hecho, de manera coherente y siempre honesta, aclarando que yo no aprobé esos pactos y de hecho ni conozco los pormenores de esos alegados acuerdos, pero los estamos investigando. Entonces lo que tú dices hace un año, hace dos años, de una alianza con el PLD, hacerla ahora, apoyar a Camacho, y entonces todo el mundo está cogiendo piedra para Ramfi, porque el presidente del PNBC, vuelvo a retefitir, el presidente del PNBC hizo una alianza sin consultarla con Ramfi. ¿Y tú sabes qué? En esa comida que yo tuve con Ramfi, Ramfi me enseñó el celular del dos días detrás de Juan Coen, y Juan Coen no contestaba. Y todo el mundo habló que Ramfi estaba en esa alianza. Después que pasó eso, Ramfi me enseñó Juan Coen, Juan Coen, y no contestaba. Bien. Ya la alianza se hizo. No podía hacer nada. Entonces, presentamela, por favor, ten la maniabilidad, para ver el número del expediente. ¿Por qué te sonríe? Es un ratoncito difícil de roer y atraparlo. Sí, sí, sí. Presénteme a la que no ha salido, por favor. Mírenla ahí. Ato número 139-2011, Tribunal Superior. Ahí, con ese introductivo, estamos impugnando todo lo que hizo el presidente de ese partido. El día 13, tres días faltan, vamos a ver. ¿Tú sabes lo que hizo? 400 senadores, diputados, alcaldes, regidores, quedaron suspendidos, quedaron en el limbo. Ay, pero así sí es bueno. ¿Tú sabes qué? Oye, bebe de mi fuente. Estamos tomando hace rato de su fuente. Sí, porque y escuchándole. Ese introductivo, tú no lo tenías. Te voy a soltar. Qué pena que yo no pude traer, para traerte el introductivo, para que tú veas que es verdad. Si Ramfi sabía de las alianzas, no le impugnara, él le impugnó por eso, porque no tenía conocimiento. y le está demostrando al pueblo y a los otros individuos. ¿Tú sabes cuántas llamadas yo recibí de nosotros? No, yo solamente. No. 74 llamadas. Yo me imagino Ramfi. Y todo el mundo le entró a pedradas a Ramfi. Yo ahora no quiero salir en defensa de él. No. Ahora, yo sí quiero decir la verdad. ¿Por qué estos políticos tradicionados están acostumbrados a relajar con los hombres? Con nosotros. No van a relajar. Yo voy a estar ahí como se lo dije a su mamá que me dijo Percival, no me dejes a mi hijo solo. Está viendo la amenaza que hay allá todavía. Los enfermos que hay. le dije yo Doña, yo estaré ahí cuando suene el primer tiro. Yo no soy intelectual solamente. Yo soy de armas a tomar y todo el mundo lo sabe allá. A mí conmigo no jueguen. Y nosotros no estamos jugando. Yo solamente le he pedido una cosa a Ramfi. Lo voy a decir públicamente si tú me permites. Claro, claro. Que me nombre Honorario Procurador de la República. Honorífico. Honorífico. De manera honorífica. Para que tú veas. Porque yo me sé el intrínculo y todos los casos, gran parte de los casos, mejor que muchos dominicanos que ha pasado. Tú conoces, te voy a dar un nombre aquí, públicamente para que el pueblo dominicano lo sepa. Samuel Pereira Canaán. ¿Tú lo conoces? Sí, sí. ¿Quién es? Fíjese, usted tiene usted tiene aproximadamente siete minutos y la parte. Pero perdón, pero perdón, yo quisiera además decirte este ejercicio que yo voy a hacer ahora. Ese individuo es el encargado de logística de Luis Abinader. De Luis Abinader. Ese individuo está mencionado como el que con la compañía de él del trasiego de dinero de los turcanos y es el de logística de Luis Abinader. Pero ven, me cuento dónde está Lisandro Macarruy en esto de Luis Abinader, el jefe de Gabinader, el que administra San Susi. Pero que usted se meta yendo de una parte a la otra. lo que yo te estoy hablando de política porque yo te voy a dejar que tú me hagas toda la pregunta como aquí te vinieron y te trajeron a un marchante que con todo su derecho. ¿Que me trajeron? Que te trajeron a Rivas. ¿Y qué pasó? Que demostró él tiene su derecho todo lo que estaba diciendo él que no me gustó perdón que tuve aquí que dijo que Ramsey está por recobrar toda su fortuna y yo te digo como abogado ese es su derecho y de las de las pruebas que él trajo perdón ese es su derecho Ramsey tiene un derecho de recobrar toda la Sí, sí eso es ahora tú sabes lo que me ha dicho y lo voy a decir en público a Ramsey voy a recobrar todo y se lo voy a entregar al Estado Dominicano para que el para que el mundo conozca a Ramsey y que me demienta él si él no me dijo eso voy a a recobrar todo y se lo entregó al Estado Dominicano porque a veces Gutiérrez hay gente que pone y le y le llena el oído a uno y uno oye de un solo lado uno tiene dos oídos y debo ir con los dos una sola boca pero dos oídos decidimos unificar nuestras voces aunar nuestra fuerza vigorizar nuestras labores y coligar nuestros equipos para convertirnos en una fuerza política indetenible e independiente enfrentando las elecciones congresuales y presidenciales de este año sin alianza con ninguno de los partidos mayoritarios pues ellos le han fallado al pueblo dominicano es por eso que me siento más confiado que nunca en nuestros propósitos como organización política y por lo que me resultó axiomático designar a mi hermano amigo y colega el licenciado Juan Cohen Sander el presidente de nuestro partido nacional voluntad ciudadana para continuar el trabajo como candidato presidencial para despejar las dificultades jurídicas y juntos echar este pleito por la patria sin escatimar esfuerzos hasta lograr nuestro cometido patriótico hemos convenido un pacto histórico y patriótico de respeto mutuo y de consenso para trabajar de la mano como hermanos indivisibles desenfocados en nuestro máximo cometido juntos recorriendo el país feliz